Buen arquero Enriqueza. ¿De qué están los bloopers? No. Ese es Betoto. Ese es Beto Asilva. Ciderbox Betoto. A ver. Betoto, ¿dónde la mandas Betoto? A cualquier lado. Le vino calambre al dedo meñique. Y sí. También la mando. No, pero mira, acá duda. Acá duda con qué pie patea, mira. Dice ya, con este acá, no, mejor con el otro. En esa duda. Igual lo incomodó. Mira, mira. No, dudó. No ha debido dudarlo. Definen peor que el loco Wagner ayer que se fue de juerga. No, ayer no me fui de juerga. No, 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 no. Pero Aldair. Aldair, yo sé que todo es un trabajo muy sacrificado por el equipo. Pero métela, pues oye. Y luego ahí está lo de... José Carlos Fernández que hoy ha dicho, ha revelado que se va a retirar del fútbol. No. Oye, ha dicho que... 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 Oye, ha dicho que...